Ha sido un reto, no me imaginé que iba a ser tan grande, pero la razón por la que me sometí a este reto es porque el documental es precioso, tiene un significado muy especial para mí. Tengo la ilusión de que inspire a nuestros países latinoamericanos. Me conecto con el público a través del documental, entonces me da mucho gusto poderlo hacer en español. Para poder decirle esto a nuestra gente y que lo oigan directamente al mío. Y algunas de las imágenes nunca antes habían sido capturadas. Sí captura momentos en los diferentes hábitats que son un tesoro que podamos presenciar. Es un gran regalo para nosotros poder ver estas imágenes.